La noche al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te estime La pity que llegó, la pity que llegó, la pity que llegó, la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity, 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 y los que te pop pop quieren pity, y los que te pop pop quieren pity I got a new life, you would hardly recognize me, I'm so glad Su ex me olvidó, me baila de arriba, pa abajo y de abajo, pa arriba, me ves a ya Pa, 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 por qué suelte Back at me, I gave a move, that's all you know, problem, I know it because she had to move Hot jeans, jeans, boots, let the burn, let the burn, the whole club look in there Touch it, touch it, touch it, touch it, shut up and bend over Now you're back out to the talking over, so fuck up I'll be fucked up if you can't be right I need to kill right Close my soul ¡Lo no, husbands, li to miss, ver aprochi which homes have won never reopened ura ¿Wow? Rosecom Zdravao no es final con subsidios que tu��as Respirazione Grazie Maar ear will Presta De childcare Ca la tengo encima, esto es lo que no te dime chau